Vamos a hablar de... ¿Cómo? No, nada. Me salió como una cosa de tía. Dije... Sí, es una linda noticia. Me enteré en maquillaje y me pareció... Siempre es una linda noticia, Wolman. Es una hermosa noticia que todavía no fue confirmada por los protagonistas. Ah, no, no, no. Ah, no. No sabía, pero pensé que ya... Ah, 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 ah. Somos muy respetuosos. Estamos un paso para atrás, entonces. La información salió en el rindú del espectáculo de nuestros amigos Leo Pecoraro y Fernando Piaggio. Sí, sí, sí. Que dijeron y anunciaron que Mika Biciconde y Fabián Cubero van a ser padres... Ah, la, la, la. Inclusive de un varón. De un varón. Ah, ya se sabe. Eso dice el tuit de los chicos. Ah, claro, claro, claro. Estamos conectados con Mika, que está en línea, para ver si ella tiene ganas de... Contar algo más. Contar algo. Porque, obviamente, primero que los obstetras y los ginecólogos te sugieren que no digas nada... Pero no estarán los tres meses ya. Y probablemente. Porque si ya se sabe que es varón, es porque algo ya tenés de información. O sea, te quiero decir, porque ya tuviste unas semanas, semanas suficientes como para hacerte el test. Tenemos muchos años en esto y siempre somos muy respetuosos. Más que nada porque no sabemos cómo lo está atravesando. El cuerpo, viste, siempre, cada madre sabe cuándo es el momento, dónde quiere decirlo. Y además, ¿sabes qué, Ari? Nosotros siempre creemos que todo es color de rosa, que todos quieren contarlo. Viste, hay veces que las familias no lo saben, que hay que darle el proceso para los hijos, ¿no? O sea, acá hay tres chiquitas en el medio. Sí, claro. Sí, sí. Que supongo que ya lo deben saber, porque si salió esto publicado... Sí, salió, sí, salió publicado. Ellas incluso en un programa les preguntaron y como que salieron por la tangente, como que no quisieran decir... No, no, no. Hay yo dos. Ah, ok. Ella asegurando que quiere ser madre. Y también lo que decís vos, Ari, bueno, cada papá y mamá o pareja que están buscando o queriendo que haya embarazado, no se sabe qué hay, cuál es su relación, de cuánto tiempo viene la búsqueda, si es que existe, qué hay entre... Viste, es un tema en las parejas, no es que no es todo así como... Vamos por lo lindo, vamos por lo lindo. Una pareja a lo mejor quiere anunciarlo con una suelta de globo, como se hizo del globo celeste, globo rosa. Con un globo de cualquier color. Es un gusto. Y de repente tenés un enfermero, un trabajador, una trabajadora de una clínica... De un laboratorio. ...que pasa la información y te arruina a lo mejor lo que vos querías hacer. Igual, chicos, ¿qué hacemos hablando de esto? Si tenemos tan claro que no queremos hablar de esto. No, 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 porque la información salió incluso en un programa donde ellos estuvieron en vivo, les preguntaron. Ah. Ella habló de sus ganas de ser madre. Ah, es como una pregunta lo que nosotros nos estamos haciendo, ahora entendí. La información ya está y no la lanzamos nosotros, le damos el crédito incluso a nuestros colegas. Sí, sí, sí. Yo estoy esperando a que me conteste Poroto. Yo tengo... ¿Vos estabas hablando con Fabián? Sí, ya acabo de escribirle, todavía no está en línea, pero bueno, ni bien me conteste, obviamente. Además está a decir que recién me dio una foto de Cubero. ¿Qué hace? Con los unos abdominales, una fibra. Bueno, deportista, ¿no? Pero sigue ligado al mundo del fútbol. Sí, está bien, pero un asadito, ¿viste? Mirá, mirá, mirá ahí. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá.